Carla Blackhaller es Ibero. Carla Blackhaller es recordada por sus amigos y compañeros de generación como una persona que sabe poner sus dones al servicio de otros. Como estudiante de Ingeniería en Alimentos, tuvo la oportunidad de ser parte del Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano. En ese programa, Carla se convirtió en un agente de cambio real. Después de varios años de trabajar en multinacionales de la alimentación, Carla construyó su propia empresa con la premisa de ofrecer proteína sustentable basada en grillo. Un proyecto que ha madurado desde hace seis años. Soy Ibero. Carla, bienvenida a casa, bienvenida a Ibero99, bienvenida a la Universidad Iberoamericana. Estamos encantados de tenerte aquí y vamos a empezar desde aquella adolescente que decidió estudiar Ingeniería en Alimentos en la Universidad Iberoamericana. ¿Por qué esa licenciatura y por qué la Universidad Iberoamericana? Aquí haciendo memoria de hace ya unos años que estaba en prepa, no tantos, pero algunos. La verdad es que a mí siempre me apasionó la comida, como que el tema de disfrutar de los alimentos y como entender de qué estaban hechos y prepararlos, como que me encantaba. Y a mí siempre me gustó mucho la química y toda la parte como de matemáticas. Entonces me parecía que era una carrera que conjugaba pues esas dos cosas que me gustaban mucho, ¿no? Desde chica, con mi mamá me encantaba cocinar y entender cómo pasaban las cosas en la cocina. Y entonces, pues creo que de ahí viene este interés como por el tema de alimentación. Y la verdad es que cuando estuve buscando universidades, pues estuve viendo varias, ¿no? De hecho, visité varias y cuando leí el perfil del Ibero, como que a mí algo que me movió era esta parte social, como que decía que si querías colaborar en ir resolviendo la problemática de alimentación de la población y como sumarte a ser parte de transformarnos la alimentación en el planeta, pues que era una carrera buena para ti. Entonces, como que a mí esa parte de la Ibero me metió como ese gusanito de la parte del impacto social y pues creo que fue lo que como que me hizo hacer clic con la universidad. ¿Y qué recuerdas de la universidad en su momento que además de estudiar, obviamente, pero pues como toda joven, te gustaba hacer, es decir, escaparte de clase, irte de pinta, estar con tus amigas, a lo mejor meterte a otros espacios de la universidad que no eran los laboratorios y los talleres de ingeniería? Pues la verdad es que yo aproveché al máximo el Ibero. Me encantaban todas las actividades que podía hacer ahí. Desde el gimnasio me encantaba poder aprovechar y hacer ejercicio a todas las clases. Estuve ahí mis clases de yoga, de spinning, de zumba, mil cosas, ¿no? Siempre me encantaba llegar antes de mis clases para aprovechar y hacer ejercicio. Y después me encontré también con un programa que era, en su entonces se llamaba Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano, que ese era, bueno, en aquel entonces, porque ese era todo cambiado, era COPSA, donde estaba como todas las sociedades de alumnos y así. Y recuerdo que estaba el padre Toño, que era el que tenía este programa, y una colombiana, Rosalba. Entonces, cuando yo leí la descripción de este programa, que era también como de aprender a conocerte mejor, de desarrollar tus habilidades de liderazgo, de entender también como la situación social en Latinoamérica y ver qué se puede hacer al respecto, etcétera. Me encantó. Y pues fue uno de los lugares o de las actividades que más me encantó de la universidad, además de la carrera, claro. Me encantó como todo lo que pude desarrollar ahí. Y bueno, y pues obviamente también con mis amigas, siempre está, no sé si siga, pero el famoso Big Yellow. Entonces, pues bueno, cuando ya nos queríamos relajar, nos cruzábamos la calle y nos íbamos a relajarnos el viernes o el jueves. Carla, pero el Big Yellow ya no existe, aunque, bueno, hay otros espacios de la Ibero que están ahí, como el famoso Café Capeltic, como el Cubo y todos estos espacios en los que tú te escapabas. Pero además de esto, también te interesaba muchísimo ser líder, destacar, guiar a otros, ¿no? En cierto camino. Y por ahí estuviste también formando parte del programa de liderazgo de AUSHAL, ¿no? Del sistema de universidades jesuitas. Cuéntanos esta experiencia. Sí, ese es justo el que les platicaba. Pues la verdad es que esa experiencia yo creo que fue como parte de aguas en mi formación en la universidad y en mi vida. Yo creo que, o sea, sí veo como un antes y un después, como un despertar a una persona mucho más consciente, tanto de mí misma como de la situación social de nuestro país y de Latinoamérica, ¿no? Y ver como esta conexión tan profunda que tenemos con los latinoamericanos, que luego siento que como mexicanos siempre estamos viendo al norte y no vemos mucho al sur. Y entonces, pues como esa oportunidad de entender la situación y cómo poder actuar en conjunto, creo que me impactó muchísimo. También una de mis mejores amigas de la universidad justamente coincidimos ahí en el programa y ahí nos conocimos. Este programa era súper interesante porque, pues, además de trabajar tus habilidades de liderazgo, ibas conociendo las problemáticas sociales tanto de tu país como de otros países, ¿no? Y tenías que ir pensando en hacer un proyecto en una comunidad vulnerable. En nuestro caso tuvimos una semana de inserción en el pueblo de Santa Fe, que para mí era impactante ver cómo a 10 minutos de la universidad había una comunidad, pues, tan vulnerable como ese pueblo de Santa Fe, ¿no? Con poco acceso a servicios públicos. Abajo corre un río que ni te imaginas, pero, pues, está todo contaminado y apesta a drenaje. Entonces, ver como la situación en la que vivían las personas ahí, el esfuerzo que hacen por salir adelante. Entonces, nosotros nos quedamos ahí en la comunidad parroquial y, pues, pudimos conocer a muchos agentes de cambio de la misma comunidad del pueblo de Santa Fe. Pues, creo que esa experiencia como era muy impactante, ¿no? Como el ver este contraste de todo lo que... De la universidad y de Santa Fe, Ciudad Santa Fe, con el pueblo de Santa Fe, ¿no? Entonces, eso me impactó muchísimo. Y después, durante el programa, tuvimos que desarrollar un proyecto en conjunto con algún actor social de la comunidad del pueblo de Santa Fe, pues, para como sumar, ¿no? Para sumar algo positivo a las personas de ahí, resolver alguna necesidad que nosotros hubiéramos encontrado. Y, pues, en ese entonces, lo que decidimos fue hacer un curso de sensibilización para padres de familia, porque detectamos que uno de los problemas más fuertes es la violencia y la drogadicción, ¿no? Literal, en nuestra inserción vimos a chicos adolescentes, muy jóvenes, usando, pues, la famosa mona, ¿no? Que, pues, es este pegamento que inhalan, pues, para evadir su realidad, que es tan terrible. Entonces, pues, nosotros decidimos que podíamos impactar así, que si sensibilizábamos a los papás y los orientábamos a tener una mejor relación con sus hijos, pues, iba a haber menos violencia intrafamiliar y, pues, eso iba a generar jóvenes más amados y más acompañados por sus papás y, al final, tener una mejor salida, ¿no? Y más oportunidades en su vida que terminar, pues, en caminos como la drogadicción. Pues, ese fue el proyecto que hicimos. Y, además, en el programa tuvimos la oportunidad de ir a un viaje a Colombia. Entonces, eso fue increíble porque nos encontramos con los otros jóvenes del programa de los demás países de Latinoamérica y, pues, ahí pudimos coincidir. De hecho, nos conectábamos. En aquel entonces, pues, no había Zoom, pero había algún sistema en el que nos lográbamos conectar con todos los jóvenes, hacer videollamadas. Me acuerdo que era terrible porque, pues, el Internet y todo, pues, en aquella época no era tan bueno. Pero, pues, lográbamos ahí interactuar y, pues, después nos pudimos conocer todos o la mayoría en Colombia. Y, pues, allá también seguimos, este, pues, como entendiendo, ¿no? Cómo éramos tan parecidos los latinoamericanos y cómo, pues, en conjunto, pues, podemos salir adelante. Entonces, la verdad es que esa experiencia, yo se la agradezco muchísimo a la universidad y que sí, pues, para mí transformó mi vida. Claro, Carla, esta experiencia creo que te sigue acompañando. Creo que sigues teniendo incidencia, pues, en la comunidad. Y creo que este camino de justicia social te acompaña al día de hoy en tu enfoque profesional. Y, por eso, me interesa hablar mucho de tu proyecto Be Crickets porque en tu currículum sabemos que estuviste en grandes empresas, ¿no? Como Coca-Cola y como que llegando al lugar donde a lo mejor todo ingeniero en alimentos quiere llegar. Y después tomaste otro camino y creaste Be Crickets. Cuéntanos un poco. Sí, pues, como que en mi visión yo quería formarme, ¿no? Como en una grande empresa, pues, para entender, pues, cómo funciona, cómo es, pero más adelante, pues, el poder, pues, compartir ese conocimiento y llevarlo a alguna comunidad, pues, donde no existe ese tipo de empresas, ¿no? Donde esas visiones no alcanzan a llegar. Y yo soy de un pueblo que se llama El Grullo, en Jalisco. Pues, yo quería también como aportar algo, ¿no? A la comunidad en El Grullo. Y, pues, buscando, ¿no? Como qué proyectos. Estuve en la ciudad de Libero con otro proyecto, de hecho. Y en algún momento, pues, surge ese tema de los insectos comestibles. Y empezamos a investigar más. En ese entonces éramos novios. El peor es mi esposo. Pero juntos estábamos investigando sobre ese proyecto. Y encontramos que la FAO, que es la Organización Internacional para la Alimentación y la Agricultura, estaba proponiendo, pues, el mirar a los insectos como una fuente de proteína sustentable, ¿no? Como poniendo la problemática de que la población sigue creciendo exponencialmente. Estamos explotando al planeta sin medida. Y, pues, bueno, evidentemente no podemos seguir así. Esto se va a acabar. Y tenemos que hacer un giro a alimentos más sustentables, ¿no? Si queremos seguir subsistiendo y viviendo en armonía con nuestro planeta. Entonces, nos pareció fascinante todo el tema de la alimentación con insectos y decidimos que queríamos emprender algo por ahí. Pues, me metí a investigar desde cómo se reproducían los grillos, cómo producir la proteína a partir de los grillos, qué podíamos hacer, qué se estaba haciendo ya en otros países. Me llamaba la atención que en otros países ya nos llevaban la ventaja de productos, pues, procesados o como ya más fáciles de incorporar a la dieta, más prácticos con insectos que en México, que tenemos una gran tradición de alimento con insectos. Entonces, pues, vimos que había una gran oportunidad, que era un sector que estaba en crecimiento y, pues, que hacía esta parte de sumar, pues, un negocio y el tema de nutrición sustentable, ¿no? Que es algo que es tan importante que busquemos ahora. Sí, yo creo que no podemos pensar en tener salud si no buscamos un camino de sustentabilidad. Entonces, pues, así fue como fue surgiendo esta idea y hace dos años pudimos lanzar nuestro primer producto, que es una proteína en polvo sabor a chocolate con proteína de grillo y, pues, es una excelente alternativa de alimentación para personas que les caen muy mal los lácteos o que quieren ir dejando de consumir alimentos de origen como del ganado o consumir como más alimentos de origen vegetal, pues, es una excelente alternativa. ¿Por qué es importante innovar en ingeniería en alimentos? ¿Por qué es importante proponer? ¿Por qué es importante emprender esta visión, como dices, de productos sustentables y saludables? ¿Qué le dirías tú a los que están estudiando ingeniería en alimentos? ¿Qué realidad profesional se enfrentan? ¿Qué mundo les espera? Cada vez un consumidor más informado y que busca, pues, alternativas que sean saludables, ¿no? Un consumidor más consciente que se preocupa por el impacto que va a tener el producto que consume, de dónde viene, qué ambiental está generando. Y claro que por otro lado está el reto de todas las personas que están, pues, en una situación vulnerable, que a lo mejor no tienen los recursos económicos para, porque, pues, es algo, se me va la palabra ahora, pero es como algo irreal pensar que es más barato consumir comida que no es nutritiva a comida saludable y nutritiva, ¿no? Entonces, está también ese reto de cómo acercar alimentos saludables a este grupo de población y que no sean solamente una suma de ingredientes y aditivos que, pues, sabemos que consumir eso todos los días no es lo más saludable, ¿no? Entonces, pues, como que por un lado a veces yo me siento que sí estoy de ingeniería de alimentos y que, pues, una ingeniería de alimentos se la pasa a lo mejor reduciendo costos y poniendo saborizantes y cosas así. Y yo más bien en los productos, pues, lo que busco es como hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues, creo que tenemos que ir viendo cómo de forma sustentable buscamos caminar, pues, hacia una armonía, a una mayor armonía con la naturaleza. Entonces, sí creo que, pues, hay un gran reto para los ingenieros en alimentos porque, sin duda, las decisiones que toman grandes empresas de qué ponen en los productos afectan significativamente hacia atrás la cadena industrial, ¿no? Y no se diga grandes empresas, cada decisión que toma un ingeniero de alimentos en esa empresa, pues, tiene un gran impacto hacia atrás. Entonces, pues, es una responsabilidad muy, muy grande. Tocaste un punto muy importante, la responsabilidad del ingeniero en alimentos en los procesos, en las pequeñas industrias o en las grandes, y, bueno, en las pequeñas empresas o en las grandes empresas también. Bien, ¿tú qué parte de tu trabajo, de tu profesión, es no negociable? Es decir, cualquier proyecto que emprendas, así como Be Cricket, es algo que nunca, nunca va a estar en cuestión, no lo vas a negociar, alguna, no sé, algún valor indispensable. Yo creo que la pasión, o sea, tiene que apasionarme. Como que el solo hacer dinero por hacer dinero creo que no es suficiente para mí. Creo que no vale la pena simplemente generar riqueza para nada más pensar en el dinero, sino creo que tiene que tener un aporte a la sociedad, algo que me apasione a mí y que me haga sentirme que vale la pena entregar mi vida en eso. ¿Qué otros productos tienes nuevos o que están en proceso que nos puedas compartir, que ya están a la venta, que podemos conocer, que son alternativos a las opciones que tenemos? Este año lanzamos nuestra proteína en sabor vainilla, que aquí también es un reto porque no usamos cebolezantes, usamos vainilla natural y también puedes balancear todo el sabor con la proteína de grillo. Este fue un gran reto. Yo pensaba que no íbamos a poder tener un sabor vainilla, pero sí fue posible y la verdad es que está muy rico. Ahí pueden revisar nuestras valoraciones en las diferentes plataformas. Entonces, este es como el nuevo que tenemos este año y estamos, pues bueno, en el futuro yo que veo, seguir con una línea de más sabores en la proteína en polvo y también de una línea de snacks que pueda complementar esta parte de nutrición sustentable práctica. Que creo que con los snacks, pues además de los ingredientes, el reto es el tema de los empaques, ¿no? O sea, como que yo siempre me estoy cuestionando que eso también es parte de la labor del ingeniero en alimentos, ¿no? De hecho, ahí es que una de mis compañeras se metió todo este rollo de seguir el tema de empaques. Entonces, ahí es todo un tema. El buscar, o sea, yo veo que los snacks están todos empacados en bolsas de polipropileno, que luego es muy difícil reciclar, o incluso en bolsas peores, que son multicapa, que tienen muchas capas de diferentes materiales. Entonces, eso es cero reciclable. Y cada vez estamos más en la época de la snackificación, queremos snacks todo el tiempo y nunca nos estamos cuestionando a dónde terminas toda esta basura de todas las barritas que me estoy comiendo o de todas estas nueces, ¿no? Entonces, creo que ahí el gran trato con los snacks, que yo veo también para nuestra línea, obviamente, porque uno de nuestros grandes valores es la sustentabilidad. Pues sí queremos tener una línea de snacks, pero buscando que los empaques también sean amigables con el medio ambiente. Oye, pues has tocado dos temas que me interesa abundar. Uno, la parte de los empaques, ¿no? Y la ecología y su impacto, pero también este acostumbrarnos a comer en bolsitas, ¿cómo ha impactado en la nutrición de los mexicanos y en el impacto que ha tenido en la obesidad? ¿Qué piensas de esto, del lugar que tenemos hoy en el mundo como en una población obesa? Pues bueno, yo creo que sin duda tiene que ver con la cultura y la educación. Lo que aprendemos, como aprendemos a comer desde pequeños, pues es el resultado que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que no es algo que se va a cambiar con una regulación de etiquetado. La verdad, yo veo que no funciona esa regulación que se implementó, porque yo veo que las cosas siguen igual y que más bien hay más desinformación. Yo creo que es algo que se tiene que ir trabajando con educación. Realmente, hacer llegar ese conocimiento a los sectores más vulnerables de la población, porque, pues, bueno, la obesidad no reconoce fronteras sociales, ¿no? Pero, pues, sí, en su mayoría las personas más afectadas con temas de hace de obesidad o desnutrición, pues son personas de más escasos recursos. Entonces, sí, creo que, bueno, que le pongo un acierto, ¿no?, a la CEPA en incluir esta materia de vida saludable o algo así que incluyeron ahora en los planes de estudio. Creo que es un gran paso para ir transformando esta cultura alimentaria que tenemos en México. Qué bueno que tocaste este punto. ¿Qué asignatura te quedó a ti pendiente en la universidad? ¿Qué te hubiera gustado aprender desde entonces y que tuviste que aprender sobre la marcha? Pues, fíjate que a lo mejor como a tal asignatura, ¿no?, pero dentro de las mismas asignaturas yo creo que cosas más prácticas, ¿no? Creo que nos quedamos mucho en la teoría y, pues, no llegamos a ver más a profundidad. Y, por ejemplo, yo ahora sí, yo manejo puros polvos, ¿no?, en la planta que tenemos donde procesamos Big Crickets. Y ahora yo me pongo así como a recordar los casos que veíamos en la universidad y digo, ay, creo que de polvos no vi ninguno o no sé si uno por ahí que ya se me olvidó seguramente. Entonces, digo, tal vez eso, eso me hizo falta. Pero creo que más, creo que más que las asignaturas, creo que las asignaturas todos los temas eran muy buenos. Más bien, a lo mejor, haber metido más las manos o aplicaciones más prácticas. Y, bueno, yo creo que eso es como en todas las carreras, pero luego es difícil, ¿no? Con los cuatro años es poco tiempo. Oye, claro, no, exacto, no puedes abarcar todo. ¿Cómo has podido empatar lo que significa la ingeniería en alimentos, ¿no?, el desarrollo profesional que tiene que ver con el asunto económico, desarrollo de empresa, industria? Es una cuestión muy aterrizada, muy material. Y, por otro lado, combinarla con tu parte espiritual y de desarrollo humano que comenzaste a llevar, ¿no?, contigo en la Universidad Americana en estos programas de liderazgo y de servicio social. Sí, yo creo que tenía que ver con el otro tema que comentaba, como de buscar esta pasión en lo que hago y buscar, pues, aterrizar toda esta parte práctica de la ingeniería de alimentos en un proyecto que, pues, además de resultar en un beneficio económico, pues, tenga un impacto positivo en los consumidores que lo van a comprar, en la sociedad donde estamos, que genera también una fuente de empleos. Entonces, creo que como con ese balance. Y, bueno, pues, también buscando tener esos valores dentro de nuestra empresa, digo, con el muy pequeño equipo que tenemos ahora, pues, buscando cómo vivir ahí esta parte de los valores y de compartir. Y, pues, bueno, pues, además de estar en Big Cricket, busco siempre estar desarrollando esa parte espiritual, ¿no? El año pasado terminé un diplomado de acompañamiento en ejercicios espirituales. Así que, bueno, que justamente la espiritualidad ignaciana es algo que conocí en la Ibero y que me enamoré de ella. Y, pues, sigo buscando espacios también para alimentar esa parte de mí. Perfecto, Carla. ¿En qué redes te podemos encontrar o qué correo o dónde te pueden buscar aquellos que les interesa seguir platicando contigo sobre Big Cricket, sobre otros proyectos, sobre estos espacios de reflexión que tú misma acompañas? Pues, bueno, en bigcrickets.com es nuestro sitio web, nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook es Big Crickets, o sea, es B, E, como de ser y Crickets de grillo. Bueno, pues, ahí están nuestros correos de contacto. Y, bueno, para todos los temas de espiritualidad, yo les recomiendo seguir Facebook Casa Loyola, que es el centro de espiritualidad de Guadalajara donde se crean muchas iniciativas virtuales, junto con ellos y junto con otro centro de espiritual que se llama Casa Quino es con los que hice el diplomado, entonces, ahí hay muchos recursos virtuales para personas que estén buscando eso. Muy bien, Carla, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio y este tiempo. No, pues, muchísimas gracias a ti, Mariana. La verdad es que yo soy fan del Ibero, me encanta todo lo que recibí ahí, todas las personas que conocí y, bueno, apasionada de compartir todo lo que, el impacto positivo que tuvo en su vida. Gracias, Carla. Soy Ibero es un podcast para reconocer y visibilizar la labor de los y las egresadas que trabajan todos los días por una sociedad más justa, libre y solidaria. Soy Ibero disponible en la primera temporada en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm Soy Ibero en los podcasts de Ibero.2 hay una tormenta de ideas. Amamos, imaginamos, debatimos e intensiamos con todo. Tiene onda, frecuencia disruptiva y de amor y otras ficciones segunda temporada. Personas complejas, objetos simples. Producto rock. Escucha nuestras producciones en plataformas de audio y en nuestro sitio Ibero2.cloud Ibero.2 Música para pensar